¿Qué onda? ¿Cómo les va, habitantes del planeta gamer? Bienvenidos sean todos ustedes a un nuevo episodio de Dragon Ball Z Kakarot, porque hoy estamos listos para continuar. Sí, así como lo escuchaste, continuar esta gran aventura, porque tenemos nuevo DLC de Dragon Ball Z Kakarot. Así que, como siempre, ya lo sabes, si te gustan estos videos, no te olvides de apoyar fuertemente con tu like y tu comentario, y lo íbamos a continuar, lo cual nos desplaza rápidamente afuera de la casita de Goku, donde está el suegro, que no me quiere, porque soy pobre. Perdón, suegro, le echo ganas. ¿Cuáles mendigas ganas? No le echas nada, Goku. Nada, pero salve al mundo. Salve al mundo. Verde, ahí viene un poli. Seguramente es por la manutención del Gohan. Vamos a los complementos. Vámonos a los complementos. Se añadió la próxima aventura de Goku. Vale, 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 vale. La última vez hicimos este DLC, que era el vigésimo tercer torneo mundial. Ya nos lo terminamos, ya se la partimos a Majunia. Ahora toca este. Se ve rico, ¿eh? Se ve rico este DLC. La próxima aventura de Goku. Resumen de la historia. Oigan, vean esto. Vean la gran diferencia entre este Goku y este Goku. ¡Veanlo! Tómense un momentito para apreciar la gran diferencia que hay entre este Goku adolescente que tiene... Pues es que, ¿cuántos años tiene este Goku? Este Goku tiene como... Como 16 años, algo así. Si no me equivoco, este Goku tiene como unos 16 años, más o menos. Igual y le estoy fallando. Perdón por la tos, estoy un poquito enfermo. Y el otro... ¡Oh! ¡Qué porte! ¡Qué sabiduría! Se le nota la sabiduría en cada pechuga que tiene Goku. No, sí, definitivamente. Esta es la aventura de Dragon Ball Z. ¿Confirmas que quieres... Sí, vámonos. El siguiente DLC. Ya lo sabes, amigo mío. Antes de comenzar, like y comentario si te gusta esta historia. Oye nomás la música. Oye nomás esa música. ¿Puede pelear contra él? No. Ya peleé contra él. No, sí voy a pelear. Pero si esto ya lo terminamos. Pues deformamos un poquito la música y ya estamos. Ándale. Híjole, méndigo. Méndigo, méndigo. A ver si me acuerdo cómo se hacía esto. ¡Uy, uy, 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 uy! ¡Uy! A ver si me acuerdo cómo se hacía esto de pelear. Es que, mira, Transformation. Super Saiyan fase. No sé qué fase es esta. No sé qué fase es esta. Pero esta no era. Esta no era. Fase 3. Super Saiyan y un fase 3. Esta sí es la buena. ¿Cómo no? Esta sí me gusta. Eso es todo, Goku. Venga. ¡Eso! Rebotaste. No me acuerdo cómo me desplazo hacia los enemigos, pero... Ahorita lo averigüo. Ahorita lo averigüo. ¡Uy! No, qué paliza. No, qué paliza. Ruptura. Ruptura. Que lo tengo. ¡Oh! Qué bonito. Qué bonito. Super Kamehameha. Verde, no tengo aquí. Kamehameha. ¡Eso! Super Kamehameha. ¡Ya! Y otro, 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 otro. Antes de que se le regenere la energía. Eso es. Vamos a cargar todo aquí al máximo. Ojo. Ojo que ya se enojó. Mayim Busito. Pero si esto ya lo habíamos hecho. Ya habíamos peleado contra Mayim Busito. ¿Por qué me vuelven a poner...? Digo, no me quejo. Siempre es un placer pelear contra... ¡Eh! ¿Pero qué? ¿Pero qué es esto? ¡Hala! 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 ¡Híjole! Vale. Ahí voy. Ahí voy. ¿Cómo me lanzo hacia el enemigo? No me acuerdo. Pero si tampoco tiene tanto que lo dejé de jugar. Verde, 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 verde. ¿Y ahora? ¡Oh! Ojito. Ojito que no me da. Ojito que no me da. No me diste, ¿sí? No me diste. No, no me diste. ¡No, no me diste! ¡Uy! ¡Ahí va! ¡Mío! Y no puedo creer que la música se sigue reiniciando. Vale, quequis. No tengo aquí. No tengo aquí. No tengo aquí. ¡Híjole! ¡Ya sacó otros Mayim Busitos! ¡Vamoga! ¡Poder máximo! ¡Poder máximo! ¿Cómo saco el Super Saiyan? ¡Verde! ¿Cómo saco el Super Saiyan? Es que no me acuerdo de nada. ¿Por qué no puedo sacar el Super Saiyan? ¡No puedo sacarlo! ¡No puedo sacarlo! ¡Ya! ¡Quítate! ¡Oh! 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 ¡Méndiga vida! ¡Uh! Se me complica la existencia Porque no me acuerdo cómo sacar ¡Ay! ¡Me hicieron dulce! ¡Pierde! Vale, ya me acordé cómo se hace Destransformate Goku, por favor ¡Ya! ¡Quítate del dulce! Ahí voy Super Saiyan en fase 3 Le caemos Le caemos Con todo el poder Es que cómo pegan los Majinbucitos ¿Cómo pegan los Majinbucitos? ¿Se enojó de nuevo? No me hagas esto, Majinbu ¿Cómo que te enojaste otra vez? Pero si apenas estamos empezando Verde, verde, verde ¡No! ¡No me transformes en dulce! ¡No me transformes en dulce, Majinbu! ¿Le va el otro? ¡Uy, uy, uy! ¡Uy! ¡Ay, Dios! ¡Es que está loco! ¡Es que este Majinbu está loco! Y mira que este Majinbu No es el más fuerte de los Majinbus No lo es Simple y sencillamente es el más loco de ellos El más fuerte no El más loco sí Venga Poder máximo Ya Allá voy Pero sí llego Pero sí llego Venga Todo mío ¡Oh! Casi ¡Ándenle! ¡Láganelo! ¿Se acabó? No todavía, no todavía Ah, me destransformé Se me acabó Se me acabó Se me acabó el gig ¡Shit! ¡Shit! Ah, ya está ¡Uh! Un golpe Era todo lo que le faltaba No puede ser Rango S A pesar de las fallas Rango S Nada mal Ah No es el más fuerte de los Majinbus Pero cómo está desquiciado ¡Desquiciado totalmente! Durante la batalla Estuvieron escuchando el audio Medio deformado Precisamente por los derechos de autor Porque no dejaba de sonar La méndiga canción Ni modo Oh, y esa música Creo que también tiene ¡Oh, y esa música creo que también tiene co... ¡Oh, y esa música creo que también tiene co... No, no puedo ¡Vamos a salir por mi ¡No es el morenado De este independence! ¡Oh, y ese es el más fuerte de los Javier! ¡Esta! ¡Cuidado! ¡Vamos a salir pronto! ¡ uh, ya está! ¡Vamos a salir de la biseltas ¡Sí! La primera vez que estuvo en peligro Todo el méndigo universo Y pum Venga Se acabó Y así salvamos Por primera vez al universo Esa fue la primera vez que salvamos Al universo completo Curacola Vale Vamos a ver a Pan Vamos a ver a Pan Acaso Ya está pelón el Mr. Satan Ese G de Goku está muy chido Siempre me gustó el G de color azul Que esto técnicamente ya es el final de Dragon Ball Z Así termina Dragon Ball Z Mira si sale Pan ¿Verdad? 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 Oye ¿Verdad? ¿Verdad? Vale, pescado grande. Hora de recolección de recursos, típico. El abuelito Goku, preludio de una nueva batalla, pues en el lago Goku, ni modo que donde Goku, en el lago Goku, no me van a dar la medallita de pan, no me digas que no me van a dar la medallita de pan, no me dieron la medallita de pan, ¿por qué la medallita de pan? No, quiere decir que a pan no la voy a utilizar como personaje jugable, no, pensé que la podríamos usar como personaje jugable, qué tristeza, qué bonito es este juego. Pero siento que le falta todavía, a este juego le falta todavía para hacer un RPG hecho y derecho, pero va por buen camino. Si Bandai lo sigue intentando en algún punto puede ser un increíble juego RPG de Dragon Ball. Le falta, pero no demasiado. Toma, le acabo de matar a un Saibai Man, ¿qué era eso? ¡Uf! Sí, lo acabo de matar. Lo hice cajeta, amigos. ¡Kamehameha! ¡Oh! Estos están... nivel 112. Bota, que a la pregada. ¿De dónde sacaste el nivel 112, robotsito? ¡Oh! ¿De dónde sacaste el nivel 112? ¡Ay, el que los cura me lleva a la pregada! Los robots que curan son lo peor. Ahí está. Ya no hay quien lo cure, ya no hay quien lo cure. ¡Ay, no! Se me olvida siempre con cuáles... ¡Ah, pero aquí hay otro! ¡No manchen! ¿Por qué hay tanto robot curador hoy en día? Y ahora sí, ¿no? Ahora sí, se acabó. Y yo no tengo que ir. Tienen demasiado nivel estos robots. Ni número 17 tenía tanto nivel. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué están tan poderosos? Ya, venga, venga. ¡Venga, venga! ¿Ruptura? ¿Y el que sigue? Que ya me cayeron mal estas cosas. Trámate todo esto. ¿Te mandamos a volar? ¡Kamehacito! ¡Ah, que lo bloquea! ¡Míralo! Que además de todo bloquean estos robots. Y definitivamente están en una liga completamente diferente. Pero ya se acabó. Una pequeña batalla para calentar motores antes de ir a pescar. Porque en esta misión de pesca dudo mucho que vayamos a pelear. Y si peleamos va a ser contra peces y eso no está divertido. Así que... Una pequeña pelea con robots no me viene nada mal. Pescar. Usar cebo. ¿Es pescar? Normal, ¿no? No me acuerdo para qué era el cebo, la neta. Y también tenía mucho que no pescaba en este juego. ¡Ay, creo que no lo saqué! Y... ¡Eso es! Vale. Pescado número 3. Ahí está. Con esto ya tenemos las tres cosas que nos pidió Milk. ¿Nos podemos ir de aquí? Pues ni tanto. Ni tanto, pero... Por lo menos... Milk ya no me va a decir que no proveo para la casa. Milk ya no me puede decir que no le ayudo con las cosas de la casa. Y papi suegro ya no me puede decir que no les doy de comer. Que a todo esto... A todo esto... ¿Qué hace papi suegro en la casa? De hecho no está, ¿verdad? No, no, no. Eso era antes de entrar al DLC. Ahorita ya no está. O no debería. Lo que sí es que la casa está más bonita. La casa de Goku ahora está más bonita que antes. ¿Se dan cuenta? Está mucho más bonita que antes. ¿Qué pasa? Ya sintió el ki de U. Que por cierto, ¿se han dado cuenta que en Dragon Ball Super no sale U, pero sí se menciona? ¿Sí se dieron cuenta? No sale U, pero sí lo mencionan. ¿Qué? ¡Suscríbete al canal! 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 No, espero que no Espero que no ¡No le pegues a la madre mía! ¡No, perdóname, niña! No te transformes en Super Saiyan Loco Vale, apoyo ¿Cómo me transformo? No me voy a transformar Peleando contra mi nieta, no manches Pero si las moscas ¿Cómo me transformo? No, creo que no me puedo transformar Creo que no se puede ¡Goku! ¡Deja la niña! ¡No manches, Goku! ¿Cómo eres, Gandaya? ¡No le lances un Kame! ¡Goku, pero qué pasa contigo! ¡Goku, pero qué pasa contigo! ¡Hombre mía! O sea, lo de Saiyajin Tal vez sea un Saiyajin nacido en la tierra Pero lo de Saiyajin no se le quitó No se pa... ¿Qué es esto? ¡Mira, mira, 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 mira! ¿Quién le hace a su... ¿Quién le hace eso a su nieta? No puede ser No me lo pego ¡Hala! Bueno, sí me pegó Eso es bueno Estoy orgulloso Estoy orgulloso, Pan Así Síguele pegando, abuelito Estoy orgullosísimo Eso es todo, Pancito ¡Mírala, mírala, mírala! Que se transforme en Super Saiyajin Desde borrita No, no es cierto Espérate, Pica Paz Me la toreo, me la toreo ¡Ah, jale! Me transformé sin querer Bueno Saqué el Power Eus Maximus Sin querer ¡Ya, niña! ¡Respeta! ¡Ah, la bestia! ¡Ja, ja, ja! ¡Vendiga, niña! ¡No está respetando! ¡Ahí va! ¡Ándele! ¡Ahora sí! ¡Le voy a enseñar a temer a Dios! ¡Tómala, niña! No puedo creer que me puse tan... Tan así con pobrecita, Pan ¡Ja, ja, ja, ja! Creí que el entrenamiento de Goku Con su nieta Era más tranquilo Era más Nunca creí que Goku Entrenaría de semejante manera A la pobre niña Pero después de la decepción Que se llevó con Goten Y con Gohan No está dispuesto A arriesgarse de nuevo No va a cometer el mismo error Dos veces, ¿no? Tres veces, digo ¡No va a cometer el mismo error Tres veces el Goku! ¡Ja, ja, ja! ¡Me engaché! ¡Me engaché! ¡Anda! ¡Oye, pero ya me bajó Un buen de vida la chamaca, eh! ¡Bajita la mano! ¡Ya me bajó Un buen de vida la niña! Esta cinemática Cuando sacas Cuando liberas todo el power Se ve muy chida ¡Dale! ¡Ya! Esto se acaba En este momento Ruptura ahí Se acabó No puedo creer Que así voy a atacar No puedo creer Que así voy a vencer A Pan Es que Goku está loco Es que Goku está loco No hay más No hay más Está loquísimo No hay más No hay más Hela Lofto ¡Eso es lo que pensé que no es así! ¡Eso es! ¡Eso es malo! ¡Hehihi! ¡Eso es lo que pasa! ¡Vamos a ir a la hora de verlo! ¡Eso es lo que voy! ¡¿No lo he conseguido? ¡Lo he movido! ¡Estoy bien! ¡Eso es lo que vamos! Vencer a Goten sería más fácil que vencer a Pan. Ahora sí tengo la medallita de Pan. ¡Qué bonito! Creo que la voy a utilizar en el torneo. Tal vez la... Mira, Suki. Todo chiquito. ¿Dónde está Goten? Vale, ya vi a Goten. Ya lo watché dónde anda. Ya lo watché dónde anda. Me pregunto si debería organizar las medallitas. Ahí está Goten, míralo. Pues sí tiene Ki, ¿eh? A diferencia de Pan. Pan. Aquí está, mira. Este es el Ki de Pan. Me parece que solo tiene Ki en la cabeza. Y ese es el Ki de Goten. O sea, sí está más... Sí está más perrucho el... ¡Goten! ¿En qué hay algo? Reloj elegante. Ok. ¿Qué decía? Ah, sí. Que me preguntaba si debería organizar las... Las medallitas. Vale, parece que todavía no puedo. Comunidad no está disponible ahorita. Después las acomodamos. Míralo. Se quiere escapar el mendigo. Claro, no está тем, que se puede ser. ¿Para eso no puedes hacer? ¿Para eso no hay algo? No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No lo dejes que se levante Goku Eso, que no se levante ¡Humíllalo! ¡Humíllalo Goku! Transformate en Super Saiyan En base 3, ándale Ah, ya se enojó Ahí no está Bien Y eso que no estamos volando, eh Por 2 Eso, eso es mi hijo La niña me dio más batalla, hijo ¿Qué? ¿Ya haces todo lo que traes? No, mi hijo, ¿qué pasó? Uy, uy, ¿y ese? ¿Y ese poder de dónde lo sacaste, hijo? No te conocí a esos ataques, eh Escondidito te lo tenías, Goten ¿Pero qué crees? Ahora, ya te cayó Pifas Él te va a tener que reventar Y cuando lleguemos a la casa Te va a castigar tu Play 5 Porque, no, no Te va a tener que cancelar el Play, hijo Te va a tener que cancelar el Play, hijo Porque te estás portando mal, hijo Power, power Eso Venga, venga, venga ¿A dónde vas? ¿A dónde vas? Eso Ve, cómo lo rompo Ahí está Tómala Enseñale Porque tú eres Goku Y él no Uy, ahí va por dos, eh Enojadito por dos Ahí va con sus poderes otra vez Ándale Muévete, 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 Goku Muévete, muévete, muévete A la bestia Ok Verde, ese sí me dio Vamos Bien, bien, bien Bien Lo tengo Vale, pequeña falla técnica Se me fue el video por un momento Pero ya voy yo Seguramente fue el mal de ojo del Goten Porque le voy a castigar la Play Se enojó porque le voy Ay, ya estaba a punto de Es que Es que ya estaba a punto de perder Por eso Mem, digo Goten Tramposo Se enojó porque le voy a castigar la Play seguramente Pero ya está ¿Ustedes qué dicen? ¿Estuvo más fácil que Pansy o no? ¿Estuvo más fácil que Pansy o no? No es muy fácil que Pansy o no? ¿Eso es? ¿Qué es lo que se ve? No es perfecto Bien Demons que piense Te voy a pagar Y hoy Estú ¿Eso? ¿Y? ¿Y eso? De usar las esferas del dragón Para rejuvenecerse Si cuando yo muera ¿O sea que en 5 años no se han visto para nada? ¿No? Ha ha ha... ¡Suscríbete al amigo! ¡Suscríbete al canal! ¡Así que si no, me parece que una de las mujeres son joven! ¡No os he cambiado de forma diferente! ¡No son de la gente que no cambiará! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡No es una vez que se unenvolucrante! ¡No es para que se unenvolucrante! ¡Hum! Yo también le voy a pedir a Shennelon para que se sienta muy joven. Por lo tanto, Kakarot, ¿es verdad que te salga en el TENKA ICHI VUDOU? ¡Oh, salgo salgo! ¡Hoy decidido! ¡Bijita, tú también salgo! ¿Por qué? ¿Por qué te preocupes de este momento? ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!